Hola, mi nombre es Ángel y bienvenidos a León del Big Life ¡Hey! 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 ¡Ja! 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 ¡Qué onda! ¿Qué onda chavos? Ya, algunos ya me conocen Este es mi primer, bueno, no es mi primer video en el Big Life, así que Estás viendo en el día de miña Sabud Ángel y ya ocho en Rat Patamusta Unos días atrás nosotros tuvimos algo, una celebración que se llama El Día de la Independencia de México Este día se celebra el 16 de septiembre de cada año en México Así que por eso traigo este sombrerote El Día de la Independencia se trata de A estas alturas de México Muchas de las personas Digo personas de My Generation Mayapacaliña No saben realmente el sentido histórico Tú les puedes preguntar Oye, ¿en qué año fue la Independencia de México? Y posiblemente ellos te puedan decir La neta voy no sé Solo sé que el 16 fue I had party Leave it on tonight full y on Y la neta no sé Lo me voy a vivir en el malecón Triste historia de muchos La verdad a estas alturas muchas de esas generaciones jóvenes No saben el significado como por qué Así que en mi ciudad Celebramos el 16 de septiembre como en cada estado de nuestra república musical Este día No me acuerdo que día fue Este fue martes Yo estaba en el trabajo Trabajando arduamente Con todo Con toda mis ganas Y la verdad salimos algo temprano Bueno, algo temprano Y ese día me reuní con unos amigos rusos Es cierto, un restaurante popular de la ciudad Y les dije ¡Muy dulcín, grichad, vuelva a México, ¡sigotña! Pero ellos me dijeron ¡Muy haití! ¡No muy ni mucho! ¡Muy dulcín, t'áitín, asotna y cerro, búcte! Y yo dije Y yo dije ¿Qué? Que traducido es como ¿Qué? Si La verdad pues No tenían Realmente ellos tenían que estar trabajando Entonces ya no pude ir con ellos Así que Este día Todo el plan Perdón, todo el plan que estoy trabajando, el plan se dio un día dije, no, pues no depende de nadie, puedo ir a grabar solo aunque comúnmente siempre grabo solo, actualmente cuando grabo, actualmente grabando este video, estoy solo, no hay nadie así que, pues la verdad, no, no tengo tanta vergüenza, así que, fui con mi palo de INVIDENTE si, muchos me criticarán amigos míos, conocidos si, compré un palo de INVIDENTE si, me vi la necesidad de comprarlo la neta te ayuda mucho, lo más divertido fue que yo no había checado los videos esa noche que llegué a mi casa llegué algo tarde, pero no tan tarde, el siguiente día que estaba aquí con mis papás viendo el desfile dije, oye papá, lo que pasa es que yo grabé un video estando en la plaza principal de la ciudad y estaba hablando en ruso decidí hablar en ruso y dije, ah bueno, vamos a verlo aunque no te entendamos, y puse el video lo conecté en la tele y de repente yo empecé a hablar en ruso todo iba bien, claro el ruso mal hablado hasta el momento en que me di cuenta que había gente que me saludó en el video y yo así de si, hubo gente que me saludó y la neta fue chido, ¿no? estaban atrás y me dijeron bueno, era algo más o menos así así y la verdad, si ven este video ustedes chicas señoras señora que me aposó 30, 15 segundos atrás de viviendome apurándose con todos los pobres chamacos y este wey que está hablando y la verdad le agradezco muchos saludos si, no soy extranjero soy de la ciudad soy mexicano o ciencerce y estaba hablando en ruso así que no estaba muy correcta de todo así que nada y fue algo divertido así que para que les voy a estar contando mejor vean y vamos a ver eso fue un poco de lo que se vio el 16 de septiembre en mi ciudad así que no fue tal de ser estima pero grabé así que vamos a ver el 16 de septiembre el 16 de septiembre el 16 de septiembre el 16 de septiembre y como va a hacer ya, he quedado entiendo ahora y luego vamos a ir ahí y vamos a ver acho que no ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así me diste a mí, por eso me va a crearlo! ¡Así me diste a mí, por eso me va a crearlo! ¡Así me diste a mí, por eso me va a crearlo! ¡Así me diste a mí, por eso me va a crearlo! ¡Ay, wey! 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 El aplauso es para ustedes, encantado, muy bonito. Muchísimas gracias al mariachi y vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Y bueno, quiero que... Es el mar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el mar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el mar que tienes, cielito lindo, que a mí me toca. De domingo a domingo, cielito lindo, que vengo a ver. ¡Ey! 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 ¡Pajajajajajajaja! ¡Gracias!